Hola, buenas. Mi nombre es Ana Victoria Toledo y soy natural de aquí de Tarif. Me dedico a la docencia y el deporte y en mis ratos libres soy una aficionada más a la doma de la vaquera. Por un lado, quería comentaros que pertenezco a la formación Amador Martín, la cual me ha ayudado a solventar muchas dudas que tenía, concretamente en las medias al paso y en las vueltas sobre las piernas. Por otro lado, os voy a contar un poquito de cómo empecé en este mundo. Bueno, yo monté desde que era pequeñita, pero hace aproximadamente un año y medio compré mi primer caballo, Júpiter. Le pedí ayuda al que ha sido mi guía, mi maestro y sobre todo mi amigo. Pues me hice la primera pregunta, ¿dónde se encuentra la espalda del caballo? Y le señalé aquí, en el cuello. Entonces dije, Mayday, tenemos un problema. Bueno, me apunté a este curso, el cual me ha enseñado todo lo que sé a día de hoy. Y bueno, es que yo estaba súper perdida. Yo no sabía colocarle bien las ayudas al caballo, repetía una y otra vez los mismos ejercicios, me estancaban algunos y no sabía salir de ahí, etc. Entonces, toda esta información la he encontrado aquí. Y gracias a ello, pues he podido corregir muchos errores y crear mi propio modelo de trabajo. Así que nada, solo me queda darte las gracias, Amador, no solo por los contenidos del curso, sino por ayudarnos personalmente a cada uno de nosotros. Así que nada, espero permanecer en este equipo mucho tiempo. Y nada, daros las gracias. Y un saludo a todos y hasta pronto.